Buenos días, estamos en el tercer día de Escoagro, estamos en el stand de Don Mario Semillas. En esta oportunidad estamos presentando cuatro novedades. En principio queremos mostrar nuestro sector de trigo, donde fuimos primeros el año pasado, una vez más importante del país. Estamos presentando una nueva herramienta digital, un totem que está de trigo. Podemos tomar decisiones respecto al campo, con todo el tema de la tecnología, de la velocidad de siembra, lucha de siembra y la identidad. Estamos presentando dos variedades nuevas, una RR18, una SSTS y una variedad intacta que es RR67 y RR70 para la zona de NOA, NOA y TRANES. Poder seguirnos a través de nuestra hashtag Don Mario Semillas de Escoagro, en Instagram, en Facebook, también en el mismo hashtag. Y bueno, nos esperamos a participar, queda todo el día de hoy, todo mañana, para que vengan a participar de las nuevas listas.